Recibe un cordial saludo de parte de quienes trabajamos diariamente para traerte las mejores noticias sobre Venezuela y el mundo, aquí en Hechos Internacionales. Desde que poco antes de morir Hugo Chávez Fría designara a Nicolás Maduro Moros como su sucesor en el poder, en lugar de adiós dado cabello rondón, arrancó la guerra silenciosa entre ellos dos. Parecía una decisión extraña la del líder de la revolución, lo lógico era escoger al que también había sido militar, al que también había participado en el intento del golpe de estado del 4 de febrero de 1992, al que había compartido tiempo en prisión por esa rebelión, al que había sido sumiso. Pero Chávez le anunció al país la elección que había tomado, previa consulta con Fidel Castro Ruz, el hombre que controló sus decisiones e incluso su vida, por lo menos en los últimos años, basado en un criterio, lealtad. Hugo Chávez designó al actual mandatario como su sucesor en el poder, porque éste le garantizaba lealtad a Cuba y a los Castro. Pero, ¿acaso Diosdado no garantizaba la lealtad? Quizás la pregunta más apropiada sería, ¿a quién o a qué garantizaba Maduro una lealtad que cabello no? No al moribundo presidente venezolano, porque no había duda que ambos superaban fácilmente esa prueba. Lo único que Maduro garantizaba, a diferencia del teniente del 4 de febrero, era la lealtad a Cuba, a su revolución y a los Castro. No era un secreto en la revolución bolivariana que Diosdado no era un soldado incondicional de los cubanos, más allá de lo que aún pregona no aseguraba ser un fiel subalterno del castrismo. Maduro, por el contrario, había sido entrenado en Cuba, más bien ideologizado. Por eso Fidel no tuvo dudas a la hora de escoger. Diosdado supuso que con el tiempo le llegaría su hora en el trono. Aquellos que lo consideraban el sucesor en el poder, incluso desde antes que Chávez hubiese muerto, contaban con que su llegada era cuestión de tiempo. El único obstáculo era Chávez, pero una vez que este enfermó, el camino estaba libre, aunque la decisión de los Castro y Chávez le truncó esa posibilidad, por lo menos de manera inmediata. Pero aún así, el teniente sospechaba que la permanencia de Nicolás Maduro en el poder sería corta, porque no controlaba el importante bastión que representa la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, campo en el que Cabello sí tenía espacio ganado, además los febreristas con bastante peso en el gobierno ocupaban un importante espacio en cargos determinantes, aunado a que varios funcionarios militares y civiles respondían al poder de Diosdado. Entre ellos el entonces coronel Manuel Barroso, presidente de Cadivi, organismo encargado del control de las divisas, también su hermano José David Cabello, al frente del CENIAT. Maduro, quien había sostenido una larga relación amorosa con Cilia Flores, abogada y con un lugar importante en el campo político, se apoya en ella, la convierte en su esposa y en su aliada. Ella es realmente la clave del poder de Maduro. Cilia de inmediato fija sus ojos en el poder judicial y hasta ahora es evidente su injerencia en el Tribunal Supremo de Justicia y en algunos nombramientos militares. La pareja consigue otras alianzas que a la larga han sido claves para su permanencia en el poder. Los hermanos Delsi y Jorge Rodríguez, el nombramiento de la almirante Carmen Meléndez, en el aspecto militar, resultó decisivo el nombramiento del general Vladimir Padrino López que le ha permitido a Nicolás Maduro mantener el control de la Fuerza Armada. No ha avanzado mayormente porque, siendo el comandante en jefe, no ha logrado ganar gran simpatía en la institución castrense. Diosdado por su parte, a diferencia de otras sombras que se han cernido sobre Nicolás Maduro, se mantiene compartiendo el poder con ciertas crisis entre ellos. A los demás que trataron de mantener sus cuotas en el gobierno, los logró separar, algunos con costos no muy bajos, como ocurrió con el expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. A otros, como en el caso del exministro y el mayor general, Miguel Rodríguez Torres, lo mantiene en prisión, con lo que significa tener a un alto oficial y a uno de los febreristas en desgracia. Apartó sin mucho ruido al exministro Elías Agua, quien a diferencia de Ramírez y Rodríguez Torres, prefirió no enfrentarlo abiertamente. Pero es un problema que mina su poder porque tiene un espacio importante en sectores de izquierda, gente de las comunas y movimientos como el Frente Francisco de Miranda. Maduro finalmente hizo una alianza con Tarek El Aysami, un hombre de cuidado para él, pero que representaba su pieza más importante para frenar a Diosdado. Cuando lo nombró vicepresidente, la idea fue que le arrebatara el control del Servicio Bolivariana de Inteligencia, Sevin, que para Cabello ha sido uno de sus pilares de poder. Por eso mantiene ahí a uno de sus más fieles incondicionales, al general González López. El Aysami no pudo cumplir la tarea. Maduro le quita la vicepresidencia para designar en ella a Delsi Rodríguez. Él se queda casi a la deriva con un cargo intrascendente. En este nuevo momento álgido de la relación con Diosdado, Maduro decide nombrarlo en la Comisión Especial de PDVSA, no sin antes dejar en entredicho al general Manuel Quevedo, un hombre incondicional del presidente de la Asamblea Constituyente, en cuanto a la eficiencia e incluso al manejo limpio de la estatal petrolera. Tarek aprendió la lección y esta vez está dispuesto a cumplir la orden, sea cual fuere, que Maduro le haya dado con relación a Diosdado. A ello responde la actuación contra varias navieras e incluso la detención de algunos funcionarios de PDVSA. La anterior crisis entre Maduro y Diosdado ocurrió cuando, luego de la muerte del concejal Fernando Albán, al estrellarse su cuerpo contra el pavimento desde el piso 10 del SEBIN, Maduro destituyera al general Gustavo González López. Ocurrió el incidente con la caravana presidencial, pero finalmente vino la aparente reconciliación luego de lo sucedido el 30 de abril, cuando el jefe del SEBIN, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, huye del país luego de liberar a Leopoldo López y comprometer a más de un centenar de militares y comandos del servicio de inteligencia. Sí, así están las cosas hoy dentro del oficialismo. Y hablando del número 2 del sabismo, Diosdado Cabello habló sobre el intento de asesinato contra Juan Guaidó y apuntó contra el jefe de prensa de la Asamblea Nacional. El dirigente oficialista venezolano, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que el hecho que denunció Juan Guaidó el pasado sábado es un falso positivo y acusó a un colaborador del líder opositor de haber organizado el suceso, que dejó un menor herido de bala. Alertó a los organismos de seguridad con este señor que se llama Eduardo Rodríguez Jiménez, alias El Cabezón, dijo Cabello durante su programa de televisión semanal al responsabilizar al director de prensa de Guaidó de orquestar el hecho. Guaidó denunció públicamente que intentaron agredirlo el pasado sábado respaldando el hecho con la difusión de una foto en la que aparece un sujeto con un arma de fuego apuntando al opositor mientras lideraba una manifestación antigubernamental y culpó por ello al dictador venezolano Nicolás Maduro. La cobarde dictadura intentó asesinarme, tiene más de nuevo impactos de bala en nuestro vehículo, dijo entonces Juan Guaidó durante una locución que transmitió a través de sus cuentas en las redes sociales. Cabello mostró videos en los que se aprecia al hombre apuntando al presidente interino y a un centenar de personas que acompañaban al opositor, a quien más de 50 países reconocen como presidente interino, a la vez que cuestionó que los escoltas no hubieron actuado contra el hombre armado al que identificó con el alias de El Caracas. Luego divulgó un video en el que un hombre que dice llamarse Clima con Medina reconoce ser quien apunta contra Juan Guaidó y sus manifestantes y que fue contratado por una persona a la que no identificó que le pagó 400 dólares por ese trabajo. Agregó que el hombre que está bajo custodia de las autoridades venezolanas solo apuntó contra los manifestantes que comenzaron a correr y a pegar gritos mientras algunas personas comenzaron a tomar fotos. No obstante, el sujeto no reconoció haber disparado ni tomó responsabilidad por el menor que fue herido de bala durante la manifestación. Cabello dijo al respecto que así es como el equipo de Juan Guaidó orquesta los falsos positivos que le vende al mundo. Ahora la dictadura seguramente vaya detrás del objetivo de encarcelar al jefe de prensa de Juan Guaidó. El presidente interino de Venezuela expresó que el ataque es una muestra más de cómo el régimen chavista está debilitado y desesperado. Por esta razón, llamó a la unidad de los venezolanos. El 10 de marzo es el día fundamental para enfrentar a la dictadura y sus maleantes, subrayó. Guaidó recordó que su última gira internacional fue clave para lograr mayor apoyo y dijo que tiene el respaldo para enfrentar al régimen. Sabemos que nos enfrentamos a asesinos, sabemos que tienen vínculos con el narcotráfico, sabemos que tienen vínculos con grupos terroristas, por eso salimos a buscar el apoyo del mundo, dijo. Por último, sostuvo que saben claramente a lo que se enfrentan y a pesar del atentado de este sábado, van a seguir retando y denunciando al régimen. En tanto, Eduard Rodríguez agradeció las muestras de solidaridad con un mensaje en Twitter. Agradezco los mensajes recibidos de colegas y particulares dentro y fuera de Venezuela, gremios e instituciones nacionales e internacionales, llenos de solidaridad y apoyo tras las amenazas proferidas en nuestra contra por el diputado Cabello, destacó. Y con esta información de sumo interés nos despedimos por el video del día de hoy. Gracias por tu apoyo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Esto fue Hechos Internacionales.